Cuando un pueblo es oprimido, ¿qué puede hacer? Ferdinand Marcos, Augusto Pinochet, Wojciech Jaruzelski, Slobodan Milosevic, P.W. Bota. Dictadores poderosos y despiadados, con una cosa en común. Su poder fue destruido por una resistencia civil no violenta. ¿Cómo gobernantes tan poderosos son derrocados? Ocurre cuando la gente se une para resistir el poder de la represión. En Filipinas lo llamaron poder popular. Comúnmente se llama resistencia civil. Es un arma no violenta que la gente corriente puede usar contra los gobernantes represivos. Para la resistencia civil hace falta mucha gente, pero no se trata solo de cantidad. El problema es que las acciones no violentas no reconocen la necesidad de tener una disciplina férrea. Entrenamiento, estrategias, planificación, reclutamiento y hacer todo lo que un movimiento requiere. Esto no ocurre espontáneamente. Debe hacerse en forma sistemática. ¿Cómo comienza? Cuando la situación se torna intolerable, la gente se organiza. A veces los dirigentes sindicales dan el primer paso. O los grupos de derechos humanos. O las organizaciones religiosas. O todos trabajando juntos. En la lucha, lo principal es llamar la atención. Luchar en un rincón donde nadie te presta atención es un esfuerzo inútil. Si luchas, debes atraer toda la atención que puedas a tu causa. Al principio, los grandes problemas son la apatía y el miedo. Y la impresión de que el adversario es invencible. En Chile, a la oposición pro-democracia le tomó 10 años superar estos obstáculos. De acuerdo. Entonces, ¿cómo organizo las protestas? La protesta pública puede ser muy efectiva, pero es una pequeña parte de la resistencia civil. Solo una entre cientos de tácticas. Las marchas y protestas pueden ser un error si no estás preparado. La policía y fuerzas del orden pueden fácilmente dispersar una acción pública. Cientos de personas, incluso miles, en la calle no son una amenaza para el poder autoritario. Pero una protesta callejera te pone a ti y a los que te apoyan en riesgo. Si no has organizado un movimiento de verdad masivo, podría parecer que eres inefectivo o insensato. Si las protestas masivas no, ¿entonces qué? Debes decidir. Las opciones son casi ilimitadas. Conversas, debates y planificas. ¿Qué hacer, cuándo y por qué? Desarrolla una estrategia que lo una todo. Calcula tus riesgos. Los paros y boicots pueden ser acciones poderosas que involucran a muchas personas y sin exponerlas al gas lagrimógeno, golpizas y arrestos. La situación permitió que la comunidad entera participara en el movimiento. Todos pueden participar. Los niños pueden participar, las mujeres, los hombres, gente joven, gente vieja. Todos pueden tomar parte en esta labor. En Sudáfrica, activistas anti-apartheid boicotearon a los negocios de los blancos. Decenas de miles de clientes se negaron a comprar en las principales zonas de comercio. No violaron ninguna ley. No se arriesgaron a recibir golpizas. Pero al dejar de comprar, los empresarios blancos prestaron atención a sus demandas y se convirtieron en sus aliados exigiendo cambios. No tenemos un líder carismático. No necesitas un líder carismático. Solo unos pocos movimientos de resistencia civil han contado con líderes como Gandhi o Martin Luther King. No hubo tal líder en Chile ni en Serbia. Tampoco en decenas de otras acciones similares de no violencia exitosas. Y si un movimiento se identifica demasiado estrechamente con un solo líder muy conocido y ese líder es arrestado, el movimiento podría paralizarse. En cuanto a la policía, su modus operandi fue que primero trata de decapitar el movimiento atacando al líder. Pero nosotros nos adelantamos a eso, creando varios niveles de liderazgo. Cuando los líderes están dispersos a través de un movimiento, sus nombres muchas veces desconocidos, es imposible arrestarlos a todos. El movimiento continúa incluso cuando son eliminados los principales líderes. Esto no funcionará en mi país. Puedes tener razón. Una estrategia no violenta podría no tener éxito contra todo oponente. Mucha gente duda que pueda funcionar contra los oponentes realmente brutales o autoritarios. Pero el movimiento Solidaridad en Polonia tuvo éxito mientras se encontraban apostados ahí 70.000 soldados soviéticos. La Junta Militar de Pinochet fue derrotada. En Sudáfrica, la acción masiva apoyada por la presión internacional obligó al régimen del apartheid, uno de los más brutales, a negociar. La resistencia civil ha tenido éxito en muchas situaciones que parecían casos perdidos. De hecho, fue la organización masiva la que provocó el cambio en Sudáfrica. Fue la organización masiva finalmente que presionó al Estado para implementar cambios y condujo al punto muerto, el impasse, donde el Estado ya no fue capaz de responder. ¿Qué pasa si mi adversario usa la violencia? Debes anticipar el uso de violencia. Tu adversario no se rendirá mientras controle la policía y las fuerzas de orden. Lo que se impone por la violencia deberá ser defendido con la violencia. Por eso pensamos que la violencia es el recurso de los débiles porque no tienen argumentos, no tienen autoridad moral, por lo tanto, lo que se logra por la violencia deberá ser defendido con la violencia. Pero las tácticas violentas no detuvieron a la oposición en Chile, Polonia, Serbia, India y otros lugares. Cuando las autoridades usan la fuerza contra activistas no violentos, el resultado podría no ser el que intentaban. El principal error cometido por el régimen fue que amplió el círculo de los reprimidos. Por eso fue contraproducente esta represión. Porque fue como la tercera ley de acción y reacción de Newton. Cuando se aumenta el nivel de represión, la resistencia también aumenta. ¿Y si no logro persuadir a mi adversario? En la resistencia civil no se trata de la persuasión. No estás apelando a la conciencia de tu adversario. Tu objetivo es aumentar el costo de la represión a tal punto que se torna insostenible. Una manera es imponer costos económicos. O puedes tratar de interrumpir la vida cotidiana para demostrar que las autoridades han perdido el control. Cuando un pueblo pierde el respeto por sus gobernantes, la desobediencia y la resistencia se tornan más fáciles. La burla y el humor pueden ser efectivos, haciendo parecer al régimen ridículo e incompetente. Porque hagas lo que hagas, necesitas una estrategia. Si haces esto, tu adversario podría ser esto y aquello. Por lo tanto, esas serían tus opciones. ¿Y por qué no piensas tres pasos más adelante? ¿Por qué no incluyes alguna estrategia y planificación general en tu lucha? ¿Y por qué no tratas de anticipar lo que pasará en seis meses más? Esto tomará demasiado tiempo. No podemos esperar. Considera las alternativas. Podrías intentar una insurrección armada, pero eso requiere dinero, entrenamiento y armas. Además, las insurrecciones armadas fracasan más a menudo de lo que triunfan. Por supuesto que había gente que pensaba que la única manera de enfrentarse a la violencia era a través de la violencia, pero eso era totalmente imposible. Nunca habríamos tenido el apoyo ni la capacidad para eso. Entonces, la única manera fue a través de un movimiento masivo, pacífico y organizado. Podrías quedarte de brazos cruzados y esperar que otros países impongan sanciones o intervengan. Pero no puedes controlar lo que hacen otros. Y ustedes, los que tienen todo por ganar o perder, pueden decidir por sí mismos qué hacer sin esperar a que alguien lo haga por ustedes. Históricamente, la resistencia civil ha tenido mayores éxitos que la lucha armada. Y organizar una resistencia masiva es un proceso intrínsecamente democrático, mucho más seguro de dar resultados democráticos. ¿Cómo puedo ganar? Cada situación es diferente. Pero puedes comenzar con lo esencial. No puedes ganar sin unidad, planificación y disciplina no violenta. Recuerda el principio más básico. Ningún gobernante puede gobernar si la gente se niega a obedecer, ir al trabajo, pagar sus impuestos, hacer lo que se espera de ellos. Cuando las fuerzas de seguridad dejan de cumplir órdenes y su lealtad puede resultar sorprendentemente débil, no hay poder autoritario que dure. Si suficientes personas desobedecen, el poder sufre cambios y se quiebran las lealtades militares y policiales. Tu objetivo es crear estos quiebres y luego explotarlos. ¿Cómo puedo aprender más? Hay mucho que aprender. Empieza explorando las fuentes en este sitio web que contiene enlaces a otros, así como muchos artículos, libros y películas disponibles en varios idiomas.